En los días, semanas y meses por venir, la Secretaría de Gobernación a mi cargo enfocará sus esfuerzos en la consecución del proyecto transformador. El gobernador Miguel Barbosa fue un hombre visionario, que trabajó incansablemente para alcanzar la igualdad y regresar la dignidad a las poblanas y los poblanos. Con su carácter fuerte y decidido, desterró de Puebla un sistema político corrupto y de privilegios para establecer una nueva clase política, una nueva clase de servidores públicos llamados a la honestidad, que ponen a las personas en el centro de las decisiones de gobierno.